Vamos con tanta ilusión A por primera Me sobe la de carencia La de carencia en su máxima expresión No lo sé fingir No lo sé llevar Solo una cumplea no me puede afectar Me y 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 me Gente jugando, gente jugando como si fuera negra más feliz Una vez, de nuevo otra vez No es solo entre la espada y la pared Entre esta puta pared No voy a terminar a la calle A esta cadena que solo tira para atrás Quieres no verme tropezar Quieres no verme fallar No te digo el puerto así Viviendo un sueño No es algo así como esto Cuando confía entre ti Toda el perro No empiezo en el correr de pezón Medio tiempo a llegar hasta la extensión ¡Muta extensión! No voy a terminar atado La larga cadena del color y la pata Llegué a 9 metros pensar ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! El pezón Producido La liga etia La liga etia ¡Es tu maravilla ¡Es tu maravilla! ¡Muta extensión! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal!